250 dólares escuchando el show de Renzo y María Esther todos los días a las 6, 7, 8 y 9 de la mañana en 107.7 más variedad y podrás ganar 250 dólares escuchando la canción de la hora. Así es, 250 dólares. Sintoniza tu estación favorita, 107.7 más variedad para que puedas ganar 250 dólares. Gracias por ver el video.